La dicha y el placer de estar con la banda MS. Finalistas en cuatro categorías y en una de esas categorías están como finalistas, son cinco o cuatro. Son cuatro, son cuatro categorías, pero en una de ellas tenemos dos temas. Ah, son cinco. Finalistas en muchísimas categorías y qué dicha hablar con ustedes y que estén acá. Felicidades, chicos. Muchas gracias, contento de estar con ustedes. Pues como lo dijo mi compañero Pabel, estamos con cinco oportunidades de ganar. Entonces, ojalá, ojalá que... Ya han ganado. Esperamos llevarnos unas... Cinco. Cinco. Así me gusta el pensamiento, el pensamiento visualizar lo que va a suceder. Ustedes en el escenario de los Premios River van a hacer algo nunca antes, que es van a cantar dos temas precisamente durante una presentación, pero de una manera diferente. Uno de los temas es en acústico, una de las grabaciones de la banda MS. Y el otro tema, pues es normal con toda la banda. Es algo que va a salir muy bonito. Los temas, pues los van a estar escuchando ahí en vivo para que sea una sorpresa. Que nos encantó de verdad cómo salió todo. Señores, yo les tengo que preguntar lo siguiente. Lucho, utiliza el micrófono para que te escuchamos. Mucho, mucho. Lucho, un poco. Ustedes han padecido para llegar al lugar tan importante que han ocupado en la música hoy en día. pero hace días revelaron anécdotas que realmente nos enternecieron a todos nosotros cómo tenía que conseguir la misma comida cómo han tenido que padecer para estar donde están anécdotas como esas me imagino que tienen millones, montones que van a inspirar a tanta gente ahí pues mira yo creo que siempre hay historias detrás de cada historia de éxito pasamos momentos muy difíciles como pasó mucha gente que también hoy tiene éxito pero creo que todo esto es muestra de... ¿Cómo se puede lograr cuando tienes ganas de hacerlo? cuando hay hambre de éxito y hambre de todo todo tipo de hambre es buena entonces todo se puede lograr nada es imposible entonces se va a luchar por los sueños como debe ser bueno yo no me puedo quedar sentada cuando los veo a ustedes no puedo, perdón, permiso les tengo una prueba quiero saber si engordé un poquito anoche ¿me pueden cargar un poquito? ¡ay Dios mío! ¡pobrecitos! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡cuidado la presentación mañana, Carolina! ok, eso era una prueba para ver si el vestido mañana me va a servir tengo una pregunta ¿dónde? a su tiempo que no vi el micrófono de Alan no lo tenía es que tengo una duda los quería oler tener cerquita dicen que a veces a la gente se le sube el éxito a la cabeza Alan o Gualo ha intentado alguna vez ser solista como está pasando que parece que hay una serie de gente que quiere ser solista en el mundo del entretenimiento Yo no podría vivir físicamente sin él, en un lado. No, pues yo igual no puedo vivir sin él, así que creemos que esta es la oportunidad que estamos esperando. Estamos muy contentos de estar en el equipo que estamos y, bueno, yo creo que... ¿Por qué la gente se separa cuando está en su mejor momento? Jorge Medina lo ha hecho, ahora Lorenzo se ha ido. ¿Puede ser ego? ¿Puede ser ganas de hacer una carrera en solitario? Hay muchas circunstancias, pero definitivamente cuando encuentras esta química, yo siempre he visto los negocios o ese aspecto de las empresas como un matrimonio. Cuando hay una relación y hay buena química y se complementa uno a otro, creo que se da algo como esto y creo que hay que cuidarlo mucho. ¿Firmaron contrato pronunciado? Algo así. ¡Ay, Juan Manuelito, te toca a ti! Toma asiento, Juan, ¿te quieres parar aquí tú también o no? ¡No, no, no! ¡Que lo cargue! ¡Que lo cargue! Yo quiero preguntarles algo. Yo sé que ustedes tienen una imagen muy limpia y se los aplaudo, pero está pasando algo en el regional mexicano. Muchos artistas, por ejemplo, a Calibre 50 ya no le dieron la visa americana. A Julián le pasó lo que ya le pasó y justamente Julián Álvarez, que perteneció a la banda MS, hace unos días nos contaba que de alguna manera él trabajó o se presentó para muchos empresarios que de repente estaban untados con lavado de dinero, que le pagaban en efectivo, en fin, cosas de esas. ¿Ustedes cómo hacen para cuidarse para que no le suceda eso? El género de banda definitivamente siempre fue muy vulnerable a tener ciertos clientes, ciertas personas que te contrataban, pero también uno puede tener la opción también de repente de escoger dónde, con quién. ¿A ustedes les pagan en efectivo? ¿Perdón? ¿Les pagan en efectivo? No se puede, todo es por ticket master y últimamente, gracias a Dios, que en los últimos años todo es por ticket master boleteras que pues no se puede... Las mismas compañías que los contratan, porque ticket master, la gente que los vamos a ver compramos el ticket, pero sus empresarios que los contratan, como dice Juan Manuel Álvarez, en México, por ejemplo. Son directamente transferencias, no hay dinero en efectivo y eso se estaba haciendo a raíz de todo esto que se está dando, ¿no? Creo que tenemos que cuidarnos cada vez más, pero definitivamente siempre hay consecuencias cuando haces cosas incorretas o cosas que no debiste hacernos, entonces intentamos siempre llevar un paso firme, con cuidado y pues ojalá que siempre sea así. Que necesiten, yo tengo mi cuenta de ahorro disponible. Muy bien, muy bien. A que le empiezo a poco le pagamos en efectivo, le pagamos con pan. Ay, sí, sí. Tuvimos que comprar una panadería. Señores, lo cierto es que la banda MS en los premios Billboard de la música latina, este jueves aquí en su casa Telemundo. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido...